491, 492, 493, 494... Es raro, parece como si el destino conspirase en nuestra contra. Oye, ¿dónde está la playa? El océano es lo más grande que hay en este planeta. ¿Cómo no lo hemos visto todavía? ¡Un surfista! ¿Nos dice cómo llegar a la playa? La playa es un estado mental, tíos. Escuchad vuestro corazón. Eso no nos ayuda, que lo sepas. Oye, no pasa nada. ¿Y si nos tomamos un respiro? Bueno, ¿podemos comer algo? No hay tiempo para eso, Marco. No quiero distracciones. El día de la playa va a pasar. Tengo una corazonada. Debemos esperar una señal. ¿Y vamos a quedarnos aquí? ¡La señal! ¡Marco, sigue a la gaviota! ¡Lo hemos logrado! ¡El día de la playa por fin va a pasar! ¡Uy, madre mía, madre mía, madre mía! El agua es perfecta, la arena es perfecta, todo es perfecto. Ahora solo tenemos que hacernos la foto. Estas son galletas saladas. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¡Oh, no! ¡Me la he dejado en el taxi! ¡Olvidé la cámara en el taxi! Oye, no importa. Oh, no. Tampoco tengo la foto. Oh. Es que no lo entiendo. Hoy iba a ser el día de la playa. No me puedo creer que me olvidase la foto y la cámara. ¡Eh! Míralo por el lado bueno. Hace muy buen día. Aún podemos pasarlo genial. Te dejo hacer conmigo una sirena de arena. ¡La cojo! ¡La cojo! La cogí. ¿Sabes lo que pareces? Pues mira, al final el día ha salido bastante bien a pesar de todo. Disculpad. Perdonad que os moleste, pero es que antes os vi tan monos juntos. Tenía delante una pareja adorable. Y me debatí entre deciros algo o no. Pero cuando se presenta una oportunidad como esta, hay que coger el toro por los cuernos. ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué? Ahí va. ¡La foto del día de la playa! ¿Cómo? 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 Forma parte de la paradoja. Perdimos la cámara y la foto antes en el taxi porque tenía que pasar esto. Porque era esa señora rara la que debía hacernos la foto. Eso significa que... ¡Hoy es el día de la playa! ¡El día de la playa! ¡El día de la playa! ¿Qué está pasando? ¡Sí! ¡El día más feliz de la vida! ¡Qué locura! ¡La paradoja se ha hecho realidad! ¡Era verdad! ¡Todo ocurrió por una razón! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Qué emocionante! ¡El día de la playa! ¡Qué emocionante! ¡Gracias!